5, 4, 3, 2, 1, 0. Y este es el corte de listón de inauguración del Centro de Transferencia Modal CETAM San Lázaro. El gobierno de la Ciudad de México inauguró la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal de San Lázaro ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza. La obra inició en mayo del 2022 a cargo de la empresa ADO con una inversión privada de 550 millones de pesos para realizar adecuaciones al área de transferencia modal con 13.600 metros cuadrados de construcción con dos niveles. En donde se contempló un área comercial de 4.000 metros cuadrados, 611 metros cuadrados al aire libre que incluye una esplanada sociocultural, así como cinco andenes de ascenso y descenso. Asimismo para la operación del CETAM contempla 10.682 metros cuadrados que se dividen en dos espacios, el primero es el Cuerpo Norte en donde hay tres andenes amplios, zona de espera para las unidades, conexión directa peatonal con la línea B y también una entrada peatonal con la calle Artilleros. El segundo es el Cuerpo Sur que incluye dos andenes, una configuración tipo bahía para el ascenso y descenso rápido, así como la conexión directa a la línea 1 del metro y también conexión directa a la zona peatonal de Ignacio Zaragoza. Como parte de los trabajos de modernización se agregaron siete cámaras de videovigilancia y un centro de monitoreo, 215 luminarias nuevas, 22 rutas de transporte con 47 destinos distintos y también se incluye un mejoramiento en cinco zonas en el entorno de San Lázaro que son héroes de Nacosari, Artilleros y Oceanía, Artilleros Liga de Carreteros, Eduardo Molina y San Lázaro. También hay 109 espacios de estacionamiento para bicicletas, se implementaron 1.250 metros de ruta táctil, implementación de 11 mapas para personas con discapacidad visual y 18 placas con sistema braille. Al igual que se realizó un reordenamiento de los 89 puestos de comercio, de los cuales 60 están en la pasarela de conexión, 15 en la avenida Ignacio Zaragoza y entre 14 y 15 puestos fueron reubicados a otras estaciones del metro, así como también se destinó 64.41 millones de pesos de indemnización por la expropiación del mercado. De acuerdo a las autoridades la obra se realizó dando prioridad al espacio del transporte público en vez de construir un centro comercial de seis niveles. Por lo que la reestructuración del CETRAN permite mejorar la eficiencia en el transbordo de los usuarios que utilizan la estación San Lázaro de las líneas 1 y B del sistema de transporte colectivo Metro y la estación con el mismo nombre de las líneas 4 y 5 del sistema Metrobús, así como también para las personas que usan las diferentes rutas del transporte público que se ubican en el sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En beneficio de las más de 240.000 personas que transitan diariamente en el Centro de Transferencia Modal San Lázaro, modernizamos las instalaciones para que su tránsito y estancia sea más cómoda y segura. En total, se intervino un área de más de 10.000 metros cuadrados, en la que se construyeron andenes amplios para el ascenso y descenso de las y los pasajeros. Además, para incrementar la seguridad de la zona, se instalaron nuevas luminarias, cámaras de videovigilancia y un centro de monitoreo. También, para agilizar el flujo de las personas que transbordan entre las líneas 1 y B del Metro, se realizó la ampliación de la pasarela que conecta ambas líneas. Con estos trabajos, se mejoraron las conexiones y espacios que permiten la intermodalidad entre las líneas 4 y 5 del Metrobús, las líneas 1 y B del Metro, y la terminal de autobuses de pasajeros del Oriente, la TAPO. Con la modernización del CETRAM San Lázaro, la ciudadanía contará con un lugar de libre esparcimiento, el área sociocultural, así como biciestacionamientos, infraestructura para personas con discapacidad, servicio de sanitarios y locales para comercio. Más y mejor movilidad. 3, 2, 1, 0. Estamos en el nuevo CETRAM San Lázaro. Se renovó integralmente. Son como 13,000 metros cuadrados de renovación y construcción del CETRAM, pero hay otros 4,000 metros cuadrados de áreas comunes, públicas, verdes. Toda esta parte se remodeló. Pero aquí se alcanza a ver además esta zona donde había un túnel. Había un túnel que era muy inseguro y también se modernizó para beneficio de la gente. Realmente ahora está el espacio abierto. Realmente quedó muy bien el CETRAM de San Lázaro para el disfrute y comodidad de la gente. Que tengan bonita tarde. Hasta pronto. Hoy estamos de fiesta porque se inauguraron las obras que modernizaron el CETRAM San Lázaro. Un CETRAM es un gran centro de transbordo del transporte. Y aquí confluyen línea 1 del metro, línea B del metro, las líneas 4 y 5 del metrobús, más de 22 rutas de transporte público y además las líneas de transporte foráneo hacia el oriente del país. Cabe señalar que son 550 millones de pesos de inversión y que esto beneficia a más de 240 mil personas todos los días. Y además es uno de los 25 puntos que ofrecimos en el Congreso de la Ciudad de México durante el quinto informe de gobierno. ¡Felicitaciones! Cuando llegó la entonces jefa de gobierno, la doctora Sheinba nos pidió revisar el proyecto y dijo, oigan, ¿y esta construcción para qué es? Y en realidad era un proyecto que lo que hacía era priorizar un centro comercial en vez de priorizar a los usuarios del transporte público. Trabajando desde el gobierno de la Ciudad de México con Grupo ADEO, se decidió y se acordó modificar ese proyecto para que la concesión no tuviera como objetivo construir un centro comercial de seis pisos, que obligaba a los usuarios, de hecho, a recorridos más largos para hacer la transferencia de un transporte a otro, y se cambió por un proyecto, que es el proyecto que hoy estamos viendo, de menores dimensiones, que son 13 mil 600 metros cuadrados, es decir, se pasó de 157 mil metros cuadrados de un centro comercial a 13 mil metros cuadrados de literalmente un CETRAM, es decir, un espacio de transferencia. Y el área comercial, que tiene una pequeña área comercial, pasó de 33 mil metros cuadrados a 4 mil metros cuadrados. De seis niveles era un edificio de seis pisos, que incluía también cajones de estacionamiento para el centro comercial, es decir, se generaban viajes solo para el centro comercial, no para los usuarios de transporte público. Ahora, los niveles máximos son dos pisos, y estos dos pisos realmente son lo que están viendo ustedes aquí a su derecha y a su izquierda, que es parte del equipamiento que tiene el CETRAM, parte de los pequeños comercios y los pasillos que se remodelaron de conexión entre el metro y la terminal de Oriente. Adicionalmente, está lo que llamamos la explanada sociocultural. Está aquí derecho, en frente de la estación de la línea 1 del metro. Ese espacio y esa plaza que llamamos la explanada sociocultural, lo que permite es recuperar no solo un espacio como parque, sino también la construcción original de la estación de la línea 1 del metro, que es una estación con un valor arquitectónico muy importante, porque la diseñó el arquitecto Félix Candela. Es una estación muy bonita, a la cual se había perdido toda visibilidad, porque ese espacio estaba ocupado por la infraestructura de puestos semifijos de comercio. Al final, como queda el CETRAM en términos de operación, son 10 mil metros cuadrados de operación, en donde tenemos dos cuerpos. El cuerpo sur, que está en el otro extremo, en donde se pueden hacer descensos rápidos, de viajes regionales que llegan a la Ciudad de México, pasa el autobús y hace el descenso. Y este lado, en donde tenemos una operación mucho más constante, de parte del transporte concesionado de la ciudad y también parte del transporte regional en el entorno del Estado de México. En estas zonas se agregaron cámaras de seguridad, que no existían, 215 luminarias nuevas, estarán operando 22 rutas de transporte con 47 destinos distintos, y también se incluye un mejoramiento en cinco zonas en el entorno de San Lázaro, que es Héroes de Nacosari, Artilleros de Hosanía, Artilleros de Liga de Carreteros, Eduardo Molina y San Lázaro. También hay 109 espacios de estacionamiento para bicicletas. Se implementaron 1,250 metros de ruta táctil, es decir, la infraestructura para las personas que tienen alguna discapacidad visual, que puedan llegar también a sus destinos. Se implementaron 11 mapas para personas con discapacidad visual y 18 placas con sistema braille. En el cuerpo norte, que es donde estamos, tenemos tres andenes amplios, zona de espera para las unidades, con acción directa peatonal con la línea B y también una entrada peatonal con la calle Artilleros. En el cuerpo sur son los dos andenes que ya les decía, con la configuración tipo bahía para el descenso rápido y la conexión directa a la línea 1 del metro y también conexión directa a la zona peatonal de Ignacio Zaragoza. Aquí les quiero mostrar unas fotos de antes y después. Arriba son las de antes, cómo se veía el CETRAM San Lázaro antes de la intervención y cómo se ve ahora después de la intervención. La que sigue, por favor. Y también del lado izquierdo, cómo se veía antes y del lado derecho, cómo se ve ahora. Como pueden ver, esta es la intervención más importante que ha sufrido el CETRAM San Lázaro. Estamos muy contentos con el trabajo conjunto que se hizo con ADO. Realmente ADO readecuó todo el proyecto con las características que ya comenté, que fuera primordialmente para los usuarios de transporte público. Y pueden ver que zonas que antes eran, digamos, zonas muy abiertas para el transporte público, pero no para los usuarios, es decir, no tenía zonas de espera techadas para los usuarios de transporte público o zonas muy abiertas en donde solo había comercio. Ahora es parte de la infraestructura que está iluminada, que está señalizada, que tiene seguridad, donde los usuarios pueden esperar, pueden hacer los ascensos e incluso con la explanada. Hoy estamos felices de inaugurar Puerta Oriente, el proyecto que logrará evolucionar la calidad del servicio de transferencia multimodal aquí en uno de los puntos de intersección más importantes del país. Para este fin, se construyeron más de 7 mil metros cuadrados para la interconexión de usuarios que permitirá el acceso universal y seguro al CETRAM. Esta obra inició en febrero del 2022 y ahora es una realidad que generará 2,500 horas de ahorro a los visitantes por el cambio en el flujo, gracias a un modelo interconectado que ofrece espacios limpios, áreas verdes y zonas socioculturales para el beneficio de habitantes de la zona y los viajeros. Como empresa líder en movilidad integral, en Mobility ADO somos conscientes de la necesidad del trabajo conjunto y colaborativo para llevar a cabo proyectos ambiciosos que generen un beneficio para todos los usuarios. Es por ello que agradecemos al Gobierno de la Ciudad de México, representado por el Jefe de Gobierno Martí Batres, al Secretario de Movilidad Andrés Lalluz, la Alcaldesa Evelyn Parra, todos aquí presentes, y al resto de los invitados en este presidium, cada uno representando un elemento primordial para la realización de esta obra. Los proyectos conjuntos entre el Gobierno y la iniciativa privada son importantes para lograr beneficios que impacten de manera positiva a la sociedad. Generan empleos y un importante impulso económico. Por ello, queremos felicitar a los usuarios habitantes de la Alcaldía, quienes podrán utilizar libremente estos espacios para su interconexión diaria. Puerta Oriente, como su nombre lo indica, será la puerta a las diferentes rutas hacia el interior de la ciudad. Y queremos celebrar también la apertura de comercios que brindarán a los usuarios la oportunidad de cubrir sus necesidades dentro de las instalaciones, ofreciéndoles un espacio iluminado, seguro y adquirir productos o servicios sin tener que salir del mismo. Como empresa mexicana, con más de 80 años de historia, nos entusiasma acelerar la transición hacia una movilidad más eficiente e interconectada. En Mobility ADO, nos mueve crear soluciones de movilidad simples, humanas e inteligentes, que coloquen a las personas al centro de las decisiones, lo que este proyecto representa para los habitantes de la zona oriente de la capital. ¡Enhorabuena! Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!